¿Quieres seguir bailando? ¿Quieres seguir bailando? ¿Quieres seguir bailando? ¿Quieres seguir bailando? ¡Gracias! 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 Esas sonas y no hay nada sufrido Ya sé que te he perdido Pero también me dejamos en el Señor Es que me distrae el caso No más me extraña mi corazón Y me sigo en la casa de mi Ya no me voy a dejar No me voy a dejar sin sentir Es como una copia Mi igualdad de los ojos Ya no vas a poder No me voy a dejar sin sentir Es como una copia Si me distrae el camino No soy de la ciudad de tu futuro Es que te he perdido Si te he perdido el camino Si te he perdido el camino Si me distrae 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 el camino ¡Gracias! 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 Llorarás, llorarás, llorarás como lloré, sufrirás, sufrirás, sufrirás de cómo subir. ¡Gracias! Llorarás al cielo, sufrirás casi por el fin. ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Gracias!